Ok, el jefe le dice feliz navidad el 24 de diciembre, ¿por qué solamente tienes conversación desde el 24 de diciembre? ¿Da la casualidad que me desbloqueas el celular tú y está en una conversación? En un apartamento, en una casa hay mil dos personas, una pareja, no tengo otra persona No entiendes, no le puedo responder la mala amiga, eso no tiene nada de mal Siempre estuve para ti, siempre estuve para ti, te escuchaba, te cuidaba Otra vez es seis pu**es en esa mierda sola ¿Quién es eso? ¿Es él? ¿Eh? Mira, esto es un doble sentido, pa' que te lo co**es todo, jajaja Mi capi es Cristian Domínguez, bautizado por Aldo Migashiri y compadre del gran Erick Helera, no seas feo Guadalito de infiel y de ch**e, porque eres un hijo de ch**e Y te voy a decir algo más, él no era visible, es mucho más hombrecito que yo ¿Estás nervioso? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿No eres infiel? ¿Seguro? No me mientas, ¿eh? ¿Cómo? Lo dudó, lo dudó ¿Lo dudó sí o no? ¿Qué pasaría, corazón, si él te engañe a ti? Lo deja Lo deja Ok, ¿cuánto tiempo de relación ya tienen o seis? Siete años ¿Siete años? ¡Wow! ¿Siete años? O sea, los dos no son de acá No ¿Los dos vinieron juntos? No Después, en mi yo no tengo Tú viniste primero Tú viniste a ir ¿Cuánto tiempo ya tienes total? Cinco años Cinco, ¿tú siete? Cinco años y medio Ah, medio año nada más, ok, ok, perfecto Eh, chicos, una consulta, ¿tienen niños? No, todavía no Ok, el plan de ustedes a futuro es quedarse acá, de repente trabajar, irse a otro lugar No, tenemos planes Pero todo despacio Claro, todo despacio Ok, bien Así que nada, vamos a ver qué es lo que tiene Caella Ok Mi chamo no sabe, mi chamo está rezando para que hay un tsunami ahorita Que lo salga en tsunami, ¿sí o no? Si, ¿sí o no? Ok, acá, tiene para revisar la señorita Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, Telegram, TikTok Telegram, ¿qué es lo que hace ese Telegram? Nada, no lo usa, la verdad Ok, me consta, no hay absolutamente nada Pensé que vi algo No hay nada Ok Vamos a ver qué es lo que hay en Whatsapp, ¿vale? A ver, archivados Ok, todo está limpio Ok, vale, todo limpio por ahí ¿Tienes jefe? ¿Tienes José jefe? Mi jefe ¿Tu jefe? Ok, voy a realizar esa conversación Ok, y el jefe le dice Feliz Navidad el 24 de Diciembre ¿Por qué solamente tienes conversación desde el 24 de Diciembre? Ese José Ese José ¿Entonces? Eh, pero es Navidad, le está felicitando por Navidad ¡Ay, Navidad, es Navidad, chamo! Ah, no pasa nada De ahí dieron tu canasta, ¿verdad? Sí, de ahí yo había dejado un sobre cerrado con algo de dinero Eres una de mis mejores trabajadores Debo cuidarte como un tesoro ¡Vaya! Escúchame, chicos, ¿alguno de ustedes les ha dado este trato? ¡Eee! Ah, pero ¿por qué él le responde? Eso es un trato especial, ¿eh? No, no Porque estoy diciendo corte ¿Cortea dónde? ¿Te quieres cortejar? ¿No estás viendo o qué? Usted es muy amable, señor, muy bien, dime No pasa nada ¿Estás con tu esposo en casa? ¿Por qué le preguntas? ¿Podríamos salir en algún momento? Por eso José Mendez te pregunta Ok, ok Ella dice No, mi novio no puede tomar a mal Puedo pensar que estoy haciendo algo malo Ok ¿Pero qué mal haríamos? Solo quiero salir e invitarte a un traguito Pasar una noche linda ¡Wua! ¿Y le sigue respondiendo? Ella dice Ella dice No No, lo que pasa es que escucha Ya Tú y yo quedamos en que no íbamos a reservar los teléfonos Y tenemos tiempo sin revisarnos Y viene a salir esa vaina ¿Ah? Pero no hay nada Pero si no hay nada Tú le cortas de una vez No tiene que estar diciéndole nada ¿Qué le dije? Bueno, pero No, eso es mentira, eso es mentira Eso es mentira ¿No tiene nada de malo? ¿Qué sé yo? Si ahí te dicen así Te dice otra vaina con él ¿Para que yo no vea? ¿Ah? No, 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 no Ya habíamos hablado de esto ¿Ah? Ya habíamos hablado de esto Tú me dijiste a mí Que nadie se reserva el teléfono Mirá lo que está pasando ¿Ah? Si tú lo quieres Si tú eres cortés Córtalo a un ave Tú no tienes que estar diciéndole nada Chama, ¿qué te pasa? Mi amor, solamente fui cortés Nada más ¿Por qué? Cortés Que bella tu cortés Sigue de pana ¿Ah? Siempre te diré ¿Ah? Pero, 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 pero Ahí tú sabes bien claro Que el jefe te ha que... O sea, el jefe te está echando los perros ¿Lo sabes? Sí, pero siempre Hombre es hombre Tú sabes que hombre es hombre ¿Eh? No juzgues porque hombre es hombre Y tú eres hombre, ¿eh? Vamos a ver ahorita No caigas, ¿eh? Él puede echarme los perros Todo lo que le haga Pero si yo le digo que no es No, y punto Eso también Ahí es, así que nada Ten cuidado por ahí Porque te voy a revisar Y hombre es hombre, papi Hombre es hombre, papi Nada más te digo No pongas algo con lo que te puedas ajustar ¿Eh? Con el jefe solamente vi eso Así que voy a ver a él A quién le dice amor, ella A ver, a ver, a ver Épale, pero ¿Tú utilizas el término amor Para hablarle a todo el mundo? A mi familia A tu familia y a A mi hermano Claro Ok, vale Entonces no Voy a buscar otra palabra Bebé Bebé A tus amigas A tus amigas Ok, efectivamente No veo otra palabra Ok, vamos a ver Óscar acá En general hay desconfianza al jefe ¿Lo conoces tú? Yo confío en ella Yo confío en ella Pero parece ¿No confío en ella? Yo te he contado todo De barrio Yo te he contado todo Ahí no hay nada Escúchame, pero ¿No crees que por tu actitud La voten del trabajo? No, pero yo tengo muchos años ahí Yo no me voy a buscar Por trabajo ¿Te pagan bien ahí? Sí, me pagan bien ahí Yo no voy a perder el trabajo Por eso Yo voy a confío en ti Yo siempre me he dado mi lugar Como mujer Y siempre te hago Me dice No, tienes que decir Ok Vas a apenas salir tú y yo Está con su vaina Y después la voy a revisar de ahí No pasa nada ¡Eso, Eso, 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 Eso! Al menos en Whatsapp He estado revisando Mientras conversaban y todo No he encontrado absolutamente nada En Whatsapp no he encontrado nada más Todo limpio Vámonos a ver en Instagram Ok, Instagram ya Ok, Instagram está como que un poco en desuso Ok, no hay mucho por acá No usas mucho el Instagram No Solo para ver noticias Solamente para ver noticias Vale No cuelgas historias Ok Tu buscador está limpio No tienes nada Eres una chica fiel Es verdad Es verdad Es verdad Las mujeres cuando se vuelven fieles Es como que su chat es aburrido No La verdad Ok El messenger está limpio También el de ella Bueno A excepción de la conversación del jefe No veo nada más ¿Por qué? Pero mi pregunta es En la sección Mi pregunta es ¿No quieres que revise el tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque tiene mucha gente Tiene que estar revisando La gente sabiendo las cosas Y uno aquí Ah, pero cuando estábamos En revisión del bello Si estabas feliz Ok Pon tu contraseña Por favor Escúchame Da la casualidad Que me bloqueas El celular Tú y Estás en una conversación Por eso estás nervioso O sea Abuela ha querido borrar O es que no le hemos dado tiempo O algo Pero desbloquea el celular Y se encuentra dentro De una conversación de Whatsapp Con una tal Lucía Tú no eres Lucía ¿Quién es Lucía? Una amiga Una amiga Mi amiga Ah, ok No sé qué hablas Qué hablas en la conversación Ok Ok Tengo conversación Desde el 25 de noviembre Le dice ¿Cómo estás? Te iba a contar que me regreso para Perú Y quería ver si a ti y a ti Para que me puedan alojar en su casa Ya hablaste con ella Y me dijo que sí Pero también me dijo que te pregunte Por si acaso Nomás Para que no te agarres de sorpresa ¿Para cuándo tú piensas venir? Yo estaré viajando para fiestas ¿Estás viviendo acá ahorita ella? Sí Tiene dos hermanas Tiene dos hermanas Ok Vamos a ver Esperemos que no haya nada raro De verdad Vive con ustedes Esperemos Mira Ella le dice Mira La última vez que te quedaste Lo hicimos de corazón Ella me dijo que era su mejor amiga Como su hermana No tuvo problemas Pero ahora sí Pero ¿Por qué ahora si no me quieres? ¿Acaso no te atendí? En ese tiempo Que me cae en tu casa A ver A ver Él le dice ¿Sabes que no me refiero a eso? Si tuviese ser como la hermana de ella Entonces respeta Y no mientes molestando de nuevo Lucía te estaba molestando ¿Te estaba qué? ¿Te estaba tirando ahí La onda? ¿Qué? Lucía ¿Pato? ¿Tú? 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 La miña? ¿Tú? Yo dije que no Yo siempre dije que no Yo siempre dije que no Yo siempre dije que no Yo puse que a querer Pues nada Tengo apartamento Que es el único que son Una parada La otra persona mira sabes que no me refiero a eso oye pero bien que te gustaba y 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 ella dice jaja cochino porque si hablo de la comida porque te lo comas todo tú tienes la mente cochina que te acuerdas de más te acuerdas dice no no mira no solo yo oye mentiroso a ti que te gusta decir todo en doble sentido luego dice jaja es que también pero no dice que no hay nada que se malinterprete acá déjame ver que deja ver que no hay nada vamos a ver que solamente sea broma y el también está alegre bueno no sé de repente o sea no sé si tú no lo ves mal no pasa nada después de tener conversaciones así con sus amigos o amigas y tú no tienes que malinterpretar y tú tampoco tendrías que preocuparte porque tú has dicho que es vile gustan hombres y mujeres si me entiendes ok vale y es más es más yo tengo por ahí yo tengo amigos que son que a mí me han dicho hoy yo puedo ser muy todo pero si hay una flaca que hace que igual se le da eso es lo que me han dicho mi amigo a mí me ha dicho mi pato me ha dicho puedo ser muy pero si una le pone le da es lo que estoy haciendo pues no voy a decir que no me gusta prefiero quedarme callada ok si te gusta el doble sentido ya ves jajaja espero pero me diría bien obvio ya me conoces llegaste a tu casa si ya llegué ok si salieron porque salieron todo bien no me dijeron nada felizmente me alegran porque está bonita la tarde estuvo bonita la tarde y gracias por esta bonita tarde me divertía nada y la pasé súper otro día salimos necesitaba distraerme yo también pero qué planes para la siguiente para verte como lo hacía antes a qué te refieres te rías porque te acuerdas mira se directo me quiero hacer la desentendida jaja él dice te extraño hay que salir comemos algo rico vamos a la disco y luego te amaneces conmigo pero te dice pero te dice y si dice recordamos antes porque entes y se amanecían juntos no llega lo dice de broma veo que es normal mira mira viejo que jimé tú dices me pongo las prendas que tanto te gustaban que es perfecta nos vemos entonces pero que puede estar bien te llamaré bebé hay llamada que no han hablado por llamada no dice ninguna mariana acá no dice ninguna mariana eso sí hace dos semanas ok con eso me doy por bien servido corazón no necesito revisar más vamos a revisar tu galería vamos a revisar tu galería entonces vamos a ver a ver si es cierto ok no va a haber foto ni vídeo porque no vas a ser tan tonta de dejar evidencia pues si hubiese como pero no sabías que te iban a revisar no sabías que te iban a revisar para mí para mí no quiero ser cizañoso pero para mí eso cuenta puede ser un malentendido no pero el que haya recuerdos o sea quizás en esta ocasión no pasó nada pero antes se había pasado entonces no sé si a ti te gustaría que el frecuente a alguien con quien se había pasado cosas si me entiendes entonces no corazón tanto celar le gusta más los hombres pero también le gustaba su que a ti te gustaba como lo hacía por lo que veo y por lo que se dice en el chat así que nada préstame su celular del caballero porque también no va a pasar viola jajaja escucha me te das cuenta bueno princesa princesa si has hecho algo parece que no pasa nada porque él también ha hecho otra cosa así que si has hecho algo él también hizo algo y lo que es igual no es trampa que habrá pasado no sé pero vamos a revisar qué has hecho papi qué has hecho hermano a ver tú tienes cuarenta y tantos por ciento de batería papi así que normal no pasa nada no me florees tampoco pero que se baja rápido está bien hermano lo cargamos entonces te molesta la batería se va a pagar ahorita se apaga ahorita se apaga ahorita dice está bien pero hay que revisar el tuyo hay que ver si hay que ver si eres fiel papi vamos a ver escúchame por ahorita escúchame por acá me da buena fe porque tiene contraseña es no me deja bien parado y me deja bien parado y dónde está el personal ha dejado de tu casa el personal pende este es el de la chamba maestro papi maestro jaja es otro otro dominguez ahí otro dominguez ahí por cierto señores bienvenidos y bienvenidas a exponiendo infieles en esta ocasión el día de hoy ellos son nuestras presuntas víctimas le hemos revisado a ella tiene conversaciones muy calientes con su amigo disque gay y nos falta revisarle a él así que ustedes me acompañan vamos a ver ahora sí véngase para acá hermano vente para acá vente para acá qué ha pasado papi el susto estás asustado bueno si estás asustado escúchame alguien tiene un huevo para pasarle mano te quieren pasar huevo porque te viene asustadito que pasaba ya te calmaste relajado ya no más a quitar el fondo no revisa lo que vamos a ver lo que me interesa siempre whatsapp vamos a ver qué tienes en whatsapp causa wow mire ese grupo me gusta ese grupo de prima y hay un grupito ahí bien rico que es hoy hay un grupo que se llama los cachera jajajaja pero ese es de fútbol no de fútbol no escúchame tienen un grupo que se es un grupo que le ha puesto de foto de perfil miren este es el oro y y y y y y y y y en y 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 su teléfono es de trabajo, dice. ¿Qué? ¿Qué dice acá? ¡Ja, ja, ja! Guarden a la bebas hasta que pase... ¡Oy, Ronaldo! ¡Dile a Xiomara que no me llame! Esa persona que me busca... ¡Pide un grito! ¡Ay, quién es Xiomara! ¡Ah! ¡Pape! ¿Es tu amiga? ¡La amiga de un causa, eh! Cuando juega pelota... ¡Ella hace barras así! ¡Huevo, huevo! ¿O cómo canta? ¡Quieres huevo! ¡Quieres huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste eso! Se cree... César se cree... ¡Shalón! Dile... Que no te escribe... ¿Quién es César? ¡Él es César! ¡Ah, tú eres César! ¡Ah, te crees! ¡Shalón! Dicen... ¡Ah! La bloqueé porque estaba... Que me llamen sin parar... Ja, ja, terrible... César... Esa beba está embobada... ¡Y yo! ¡Mira lo que dice! ¡Yo por ahora estoy tranqui con mi flaca! ¡Por eso no quiero que me chapen! ¡Ay, qué fue! ¡Mi capi cayó! ¡Hay que ser como Vinches! ¡Él dice...! Después de que te la... No quieres que te llame... Ja, ja, un vacilón nomás... ¡Esto es jo... No sé... El call... ¡Viva las mujeres! ¿Por qué va a subir en este? ¡Sí, mi grupo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la infidelidad! ¡Viva los chats borrados! ¡XDXD! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo que dice! ¡Viva las bebas y las amigas de mi novia! ¡Que viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Que viva sus amigas! ¡Ja, ja, ja! Bro... ¡No! Eso ha sido broma ¿no? No es floro... Escuchame, puro floro nada más... Este es un grupo... A ver, este es un grupo de mejores amigos, son tres nada más en este grupo, así que es difícil que solamente sea... Piénsala por ahí, voy a buscar a ver si hay alguna Xiomara, de repente encontramos la conversación. Ah, ya borraste, pero no voy a encontrar si ya borraste. No hay Xiomara pero ni en contacto, no hay Xiomara pero ni en contacto, no hay Xiomara pero ni en contacto. Igualito que Cristian Domínguez, igualito de infiel eres, ¿sabes qué más? Igualito de infiel y de chip, y te voy a decir algo más, él no era visible, es mucho más hombrecito que tú, más hombrecito que tú de verdad, que te dure, vas a seguir siendo un infeliz porque no vas a encontrar una mujer como yo, cállate, pregúntale a tus amigas nomás ya, infeliz, asqueroso, sucio, yo ya sabía ya lo que estabas haciendo, pensabas que no se ha metido con la Mariela, se ha metido con la Mariela, se ha metido con la Mariela, ¿quién es Mariela? Flaca. ¿Quién es Mariela? Su mejor amiga. ¿Y tú? Su mejor amiga fue la que me dijo que estaba... Ah, a ver, su mejor amiga te contó de que ella estaba saliendo con ese... Realmente es un jefe que la... Su amiga la sufro. ¿Tú te la rimas? ¿Ah? ¿Tú te la rimas ahí? Su amiga quería también. ¿Y la Xiomara? La Xiomara ya, eso pasó nomás, yo no... No lo calculé, pasó nomás y ya. ¿Por eso lo comprendes a Cristian? Claro, Cristian es nuestro capitán a la furia. No te veo tan triste, está tan piola normal ahí. ¿Por qué ella me acabó de... Yo le había hablado y me había borrado el Instagram incluso por ella. ¿Ella te prohibió tener una aplicación? ¿Te eliminó la aplicación? ¿Te eliminó la aplicación y tú lo permitiste? Porque yo no chambeo, yo no uso tanto el Instagram. ¿Por ahí no es tu flow? No, no. Whatsapp, astonishing, haha. Ávilere bandido... Desgraciado... No, normal... No, normal... Llévatelo mano. Pal pasaje. ¡Viva!